¡Muy buenas chicos! Hoy estamos de regreso una vez más en Minecraft para probar los lifehacks más virales de Minecraft en TikTok Porque pues están bastante buenos, a mi me encanta probar esas cosas que pues están bastante raras en Minecraft Y que seguramente muchísimos de nosotros nunca habíamos intentado, ya que en el video anterior sí encontramos por ejemplo la manera de hacer un waterdrop Pero con este bloque que tengo en estos momentos en su frente Así que son cosas bastante épicas, así que repiten el botón de like y sigamos aquí en los comentarios si les gustaría ver más contenido de este estilo Y antes de comenzar igual invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de Twitch, hacemos directo todos los días Y hoy se viene uno bien bueno más al rato reaccionando a memes graciosos en TikTok Entonces vamos a comenzar, ya sabemos que reaccionamos primero y después vemos si es verdad o no O también pues depende si somos tan noobs que no lo podemos hacer o la versión de Minecraft no va a ser Así que pues vamos a intentar Ok, primero del día Torres de mobs, torres de mobs En Minecraft Bedrock Ok, aquí sí nos enseñan bien cómo poner el comando What? Hasta bebés hiciste como montados Es posible hacer eso, es que como demonios se les ocurrieron los comandos para hacer eso Vean esa torre de mobs Pues yo quiero, yo quiero Yo quiero Está bien interesante, o sea se podrá hacer con cualquier tipo de mobs, o sea hasta hacerlo con un pollo si queremos Pues vamos a intentarlo, vamos al Minecraft Bedrock que es lo importante y vamos a probarlo Listo, ya tenemos colocado nuestro bloque de comando Aquí nos dice que pongámoslo en repetir lo demás que se quede básicamente igual y pegamos el comando que nos especificó Y supuestamente debería de estar más que listo A ver, sacamos una palanca No activamos Según ya debemos de spawnear A los zombies A ver ¡Ahí está! ¡Sí! Se coloca y dice Jinetes invocados correctamente para las entidades vaina Se llaman vaina Yo ni siquiera sabía que se llamaban vaina Oh, oh, mira O sea, era random ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Por qué parecen así? A ver, y según ahí Le pega al de arriba y dice secar No, mira, este está bien aferrado Igual apareció el bebé hasta arribota Y si se fijan Se generan como que aleatoriamente Hay unos que salen con armadura Hay unos que aparecen con palas ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Quién va a querer hacer esto en su Minecraft? ¡Sí, sí, sí! O sea, es que ¿En qué momento un comando sirve Para montar a tanto zombie junto? Y están así en diagonal Bueno, no sabemos para qué nos podemos ocupar Pero este comando sí sirve Hay que matar al de hasta abajo A ver Vamos a sacarnos una espada A ver, ¿qué pasa si matamos al de abajo? ¿Se viene abajo toda la torre? ¡Oh! ¡Lo reemplaza! Es reemplazable A ver, ¿y si va uno del medio? ¡Se generan! ¡Se generan! ¡Es como un slime! ¿Lo partes? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se generan! ¡De uno pueden salir millones! ¡Mira! ¡Fuup! Ok, ahí ya no ¿Cómo se ve? Bueno, pues si tú tenías curiosidad De cómo generar ¡Hileras gigantes de zombie! Aquí está la solución Hemos llegado a solucionarte la vida Este siguiente también está bastante bueno Y también es con un comando Como que tenemos imán en nuestra mira Y podemos hacer que los mobs se vayan Y matarlos con nuestra mirada Esto prácticamente sí parece Si tuvieras unos hacks Me gusta ¿Y ya? ¿Y ya? Ok Ok, vamos a meter Perfecto Pues este comando Para ver si funciona Está raro Este comando se ve un poco diferente A los normales Esto se me hace que sí Es el minecraft normal Este sí Ok Nos vamos al minecraft normal Muy bien Ya estamos en el minecraft Que no es bedrock Que no es bedrock Vamos a ponernos Y sacarnos Nuestro bloque de comandos Será igual con mobs normales Podemos agarrar a este aldeano Y azotarlo A ver Aquí metemos el comando Podemos que es Repetición Aceptar Ya se coloreó Ya se coloreó Nos sacamos nuestra Ya se coloreó Palanca Ya está coloreado Yo creo que así va a funcionar Sí Oh, sí Algo está pasando Mira, mira, mira Ahí ya los tengo Yo también No soy yo creo Sí, sí, sí Tú lo tienes A ver Azótalo ¿En serio? ¿Y tú? Espérate Sí Ahí lo tienes Ánale Voy a hacer No me la creo A ver Y si Entonces Lo estoy ahogando Lo estoy Ya se ve A ver Podés juntar Voy a juntar Voy a sacar a varios Sácalos, sácalos Y voy por ellos Aquí estoy ¿Estás conmigo? Voy Ahí voy Muy bien Voy a Ponlos Colócalos Es que los tienes tú Ahí está Tenemos el poder Tú tienes y yo tengo uno Mira el bonchesote De monos que tengo De cerdos Ya se te pegó un creeper Ya se murió un cerdo O sea, pero si los azota ¿Les duele? Sí Mira, mira Cómo los lastimas Los matas Los vas a matar Perro Se los van a ¡Ah! ¡Ni un craft! Tiene el creeper A ver Yo los quiero A ver A ver, acércate al creeper ¿No te detecta o sí? Ah, es que estás en supervivencia A ver Ponte en supervivencia A ver, a ver, a ver Afectará Veamos Allí estoy en survival Pues sí afecta Oye, pero mira Como que me quedo Con los ítems volando ¿Eh? También apliquen los ítems Mira, ¿los puedo agarrar? A ver, dámelos Súbelos un poquito Creo que ya Desaparecieron 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 Ahí están, ahí están Ahí están Oh, yo los tengo Azótalos Tú los tienes Tú los tienes Tú los tienes Míralos Mira, ahí tienes toda la La manada de los cerdos A ver Tengo la curiosidad Te voy a sacar muchos mobs Sí, sí, sí Saca, saca, saca A ver, ahí te van Pon tu mira hacia arriba ¿Ya? O no me digas que soy yo ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ya los tienes ¿Eres tú? Eres tú Soy yo Ahí está Míralos con sabiduría No inventes Alá Ya tengo muchos caballos Y los gasta Ahora los tienes tú Yo también los tengo Mira Oye, tú tienes muchos animales Bueno, pues Vemos que sí sirve Esto Está genial Con esto ya eres Inmortal Mira 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 Y aquí es como se ve Que un datapack Se puede hacer así De fácil Seguramente Un simple vlog Esto está para datapack La verdad TikTok Se murieron Eres grande Por cierto Síganos en TikTok Guión bajo Los liu Guión bajo Ahora tenemos Bonitos trucos Con la etiqueta Poner animales Boca abajo Poner ovejas Rainbow Que cambien de colores Poner a que los Mobs Ataquen a los Cerdos Digo a los animales Y ya Tres trucos Fáciles y sencillos Con la etiqueta O sea Esto se puede hacer Sin ningún tipo De Comando Sí Guión bajo O sea Si le tienes que poner De nombre a la etiqueta Johnny Ataca a los Mobs Cercanos Quiero probar Ponlo 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 Junque A ver El primero Vamos a poner El de John Ponemos el Junque Sacamos las etiquetas Y vamos a poner El primero De las ovejas Que quiero ver eso De la Rainbow Era Jeff Guión bajo Lo ponemos Sacamos a la pequeña oveja Y sí Ahí está ¿Y por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace la etiqueta? ¿Para qué funcione esto? O sea Es un trucazo Un trucazo que hizo El de Minecraft Sin avisar ¿No? Hasta que alguien Lo descubriera Yo creo Yo creo Pues ahí están Las ovejas Para que sean Rainbow Es que está Increíble Puedes hacer así Tu granja de ovejas Rainbow Y es bastante original Bastante divertido Y de hecho Hasta sorprenderías A tus compañeros Sí Mira ahí está Mi oveja Rainbow Porque no se necesita Comando No se necesita Mod Nada Solamente una etiqueta Llega el momento De ponerlo Boca abajo El comando Se llama Dinner Bone Dinner Bone Y ya Solamente así Se la puedo poner a Jeff Se le quito el color a Jeff O Si debe de ser forcida Con mayúscula A ver Dinner Bone Tenemos aquí al cerdo Sí Y camina O sea Camina Al revés Mírenlo Ahí va Pobre cerdito ¿Pero puedo ponerle Minecraft? Él es feliz por la vida Ay Ya caminó al revés No se lo puedo poner al revés Quiero verlo No Ahí está Dinner Bone Está genial Pero lo malo es que todos se van a llamar así ¿No? Entonces siempre vas a ver como que el nombre es sote arriba Eso sí Pero el trucazo ¿Quién se los quita? Cerdito Pues ahora vas a vivir una vida Boca No es cierto De cabeza A ver A ver Vamos a poner al mejor amigo del hombre A un lobo A ver A ver Te doy huesos Para que lo encantes De conocerte A ver Dame los huesos Ahí está Ya es mío Ya lo tienes Esto está más genial A ver si lo siento Esto está más genial Tener un perro de cabeza Te va a hacer un chico más cool Vente Ah ya va por el cerdo ¿Por qué vas por el cerdo amiguito? Y él lo ve bien Porque estos dos no se dan de cabeza Sí, sí, sí Pues tener un perro de cabeza Es cool A ver Vamos con el evocator Ponemos etiqueta Vamos a poner Johnny Johnny Perfecto Yo voy viendo Cómo se llama este mob Aquí están A ver Vindicator Puesto Ahí va No No me va el perrito No Y los tres Reaccionan Y van a por él No Miren Miren Ay no Ya se le armó Ándale Ándale Qué bueno Entonces sí es verdad Y va por los mob Va por los mobs Sin importar qué sea No bueno ¿Por qué haces eso Johnny? Ok ¿Qué te ha hecho tu vida? ¿Para qué se haces? Pues básicamente es como hacerlo Tu aliado ¿no? Porque si ya lo tienes Y lo tienes cerca de tu aldea Vamos a poner mobs malos Si pones un zombie Suponiendo que ya se llama así Es porque ya es tuyo ¿No? Casi casi Ya se murió Johnny Bueno Ahí hay otro Ahí va Ahí está Y es que no va a poder Con todos los lobos Bueno a ver vámonos Ya se murió Pobrecito Vámonos lejos de los lobos Aquí está Suponiendo Tenemos a otro Evocator aquí Que LiuCraft hizo suyo Pero este Va por todo Y aquí están los zombies Mira 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 Te defendería Aunque no tanto Como que sí No Como que yo creo Como que yo creo Que su subconsciente Malo le dice Oye es que son compañeros Mira 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 Ya se murió Pero el Minecraft Le dice Atácalos Y hay un conflicto En su cerebro Pues bueno Me gusta Me gusta Me gusta Tener a Johnny Porque este Si ya tendría un nombre Este no se ve mal Como los cerdos Con un nombre Súper raro Que nada que ver Si no Este ya es Johnny Tu fiel compañero Oye Si te pones en survival Te ataca Yo creo A ver Pero ya es Johnny No Ya es aliado mío Ah Como de que no Pero lo dudó Johnny Entonces ¿Cuál es el objetivo? Si estás en survival Y le pones la etiqueta Automáticamente te va a atacar a ti Que sea aliado nada más Mira Y hasta aquí vamos a dejar El video del día De hoy De probando estos trucos Bastante buenos Y diferentes Que hacen que el Minecraft Tenga una esencia diferente Cosas que Muchos de nosotros No habíamos visto jamás En nuestro Minecraft Y que pues conocerlo No está de más Incluso intentarlo Es bastante bastante divertido Así que Inténtalo Déjanos aquí en los comentarios Que te pareció Cada uno de los trucos Y pues Deja tu like Para demostrar el apoyo Y seguir trayendo Nuestros live Hats De TikTok Así que Si te gustó Deja tu like Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Síganos en Twitch Y en TikTok Adiós Nos vemos Soy Goy Nos vemos